Es así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Entonces Jesús, llamándolo, dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Dijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alabado sea el nombre de Dios. Que la palabra del Señor corra y acorde a su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase, ¿se puede sentar la vida? Alabado sea Dios. Cuando hablamos, se enseñorean, se enseñorean, se enseñorean. Dice que los gobernantes de las naciones se enseñoreaban. Cuando hablamos de enseñorearse, eso quiere decir que se hacían dueños y señores de las naciones. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando hablamos, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Cuando hablamos de potestad, estamos hablando de que ejercen poder y dominio de las naciones, ¿verdad que sí? Los que son grandes. Ahora bien, la palabra enseña que ustedes y yo no venimos aquí, porque ellos y yo somos nuevas criaturas por parte de Cristo. Y como Cristo fue el que sirvió y no le sirvieron, ustedes y yo tenemos el derecho de servir también. Si nos vamos a la palabra en la iglesia del Señor, cuando el Señor estaba en la boda de Canaán, vemos que el Señor sirvió allí. ¿Cómo? Las personas dijeron que convierte el vino en qué? El agua en vino, ¿verdad que sí? Vemos que el Señor dio un ejemplo de servir ahí. Pero si nos vamos también, cuando estaban todos unidos con los discípulos, a Él le llevaban, ¿qué? Le llevaban los paralíticos, le llevaban los ciegos, le llevaban los cojos, y Él servía. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Por eso usted y yo tenemos que invitarle al Señor muchas veces. Muchas veces queremos que nos sirvan, ¿verdad que sí? Y no queremos servir. Ahora bien, si el Señor es nuestra cabeza, principal, el Señor es nuestro tutor, desde el principio, tenemos el derecho de servir a quienes no nos sirven. Escuchen bien. A quienes no nos sirven tenemos el derecho de servir. Y no es por un ratito, sino por los siglos de los siglos. Muy bien. Gloria a Dios. Porque el Señor, tanto en la cruz, sufriendo y padeciendo, allí sirvió. Dice la palabra que Él fue como una ovejita. Él no gritó. Él no dijo, no padre, bájame de aquí porque estos son malos. No, no, no. Todavía ahí, Él seguía sirviendo. A Dios y a la gloria. Por eso que usted y yo tenemos que cada día reflexionar en la palabra. Mire, esto que pasó hoy, para la gloria de Dios, implica mucho nuestra vida. Sí, es. Yo estaba allí observando a los hermanos, y observando cómo estaba todo. Y el Señor me ministraba a través del Espíritu Santo. Mira, Gabriel, mira que es lo que está pasando en el pueblo. Ay, Dios, gracias. Mira que es lo que está pasando. Muchas veces nosotros queremos ir a visitar al hermano cuando esté en una casa. Queremos ir a visitar al hermano cuando esté en un lugar. Gloria a Dios. Y el Señor me decía, mira, Gabriel, tus hermanitos te necesitan. Así es. Este tiempo que tú lo pasas en tu casa, tal vez en el costado, leyendo la palabra, no sé, otra cosa, o haciendo oficio. Mira, tus hermanitos te necesitan. Así es. No permita ir a tu hermanito. Ahora, como está ella ahí, como está el cuerpo, porque ya está con el Señor, para la gloria de Dios. No permita que el tiempo sea tarde. Ve a tu hermanito, ayúdale en algo. El Señor me ministraba eso, para la gloria de Dios. Y yo me quedaba impactado. Yo decía, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces Él me ministraba eso. Y yo, Padre, perdóname. Perdóname, Señor, porque cuando tenemos unos momentos de descanso, muchas veces queremos quedar en una casa. Así es. Y el hermanito allí, tal vez necesitándole a uno, y aunque no le necesite a uno, escuche bien, usted llega, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Usted va a ser de buena inspiración para esa persona. Usted va a ser algo bueno. Inmediatamente usted llega a un sitio, usted luz, y algo tiene que tener, una palabra para ese amigo, para ese hermano. Adiós a la gloria. Adiós a la gloria. Adiós a la gloria del Señor. Si nos vamos a Hechos, 2.44, lo tengo aquí para que sea más fácil. Así es. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa es la Biblia de los primeros cristianos. Escuche muy bien lo que dice. Escuche muy bien. Que todos los que habían creído tenían unánime, estaban unánime y tenían en común todas las cosas. Esto que vimos hoy, es estar unánime. Por un lado, esto que yo vi hoy, que la iglesia fue parte de ella, hacerle soporte a esa familia que estaba padeciendo por ese sufrimiento. Eso se llama estar unánime. En ese aspecto. Pero hay muchos aspectos en los cuales tenemos que estar unánime. En muchos aspectos hay muchas dificultades para nosotros. Porque ya nosotros no vivimos en nosotros, sino Cristo en nosotros. Entonces, el manda en nosotros. Ya el mundo no nos reconoce. El mundo no nos quiere. Porque no somos del mundo. Más bien estamos aquí en un tiempo establecido por el Señor. Un tiempo limitado. Por eso que tenemos que estar unánime en todas las cosas. A veces, bueno, teníamos dos semanas de oración. Cuando vamos, la iglesia se unanimiza y va allí con amor porque la cosa hay que hacerla por amor a Cristo. Dice, a veces queremos hacer algo, queremos hacer algo por amor al pastor, por amor a una amiga, a una hermana. No, no, no. Las cosas se hacen por amor a Cristo para que salga bien. Porque si es por amor a Cristo, vamos a tener más, más deseo de ir a la iglesia. Pero si es por amor al pastor, no, el pastor no nos va a poder ayudar ahí, en este término. El pastor es nuestro que es nuestro angelito, la cabeza principal. Pero usted y yo tenemos que ver el amor de Cristo y evitar a Cristo en todos los sentidos. Por eso que esta iglesia siempre está, oye, oiga lo que dice la palabra, oiga lo que dice la palabra, que todos los que pedían, escucha bien, todos los que pedían le era concebido. Porque estaba bien nadie, ahí es que estaba claro. La clave está en el amor, la santidad, la unión. Ahí es que está la clave. Si nos llevamos de esa clave que fue la primera iglesia, muchos dicen por ahí que la primera iglesia fue tal, no conocen el nombre. No es así, la primera iglesia fueron ellos. Los cuales dieron el ejemplo y nosotros lamentablemente en muchas partes estamos desviados y tenemos que reflexionar antes de que el tiempo sea tarde. Ahora bien, gloria a Dios. Si nosotros no estamos unánime, es difícil que nos salvemos. Es difícil que nos salvemos. Porque si usted no está unánime, si no estamos juntos, y yo estoy pasando por una dificultad muy, pero muy peligrosa de la cual es hoy en día en el marido no va a llegar a la palabra. porque no estás unido. Hay muchas cosas que impliquen en la unión. Unión, santidad, amor. Algo sobrenatural lo que puede ocurrir cuando hay un pueblo unido alabando a Dios. Es honor, la gloria para Dios. Es un aplauso al Señor. Háganme el favor de buscarme Efesios 4, pastora. Efesios 4, normal ahí, ahí, Efesios 4, capítulo 4 para la gloria de Dios. Vamos a ver qué dice allí. 4, capítulo 4, versículos 1 y 2. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra enseña que nosotros fuimos llamados para qué? Para soportarnos, para sobrellevarnos, para amarnos unos a otros. ¿Por qué la palabra lo enseña? Aunque no se hubiese escrito esa palabra, tenemos el testimonio por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vemos como el Señor amaba tanto a los discípulos. Lo amaba tanto, tanto, que le dijo lo que iba a pasar con ellos. Para que estuvieran atentos. El Señor le decía las cosas antes de que acontezcan para que crean más. Amén. Vemos que el Señor también hizo una oración por ellos, al Padre Celestial. Oiga, el Señor, el Rey de Rey, el que hacía los milagros, orando, sirviendo, porque eso es servir. Cuando hablamos de servir, estar, aleluya, sometido a una persona, tal vez, como un ciego, servir. Pero servir en cambio de qué? Muchos queremos servir a cambio de algo. Queremos servir a cambio de algo. No, porque la pastora cuando yo le sirvo me puede guardar un plato de arroz a la hora que él vive. ¡Oh, gloria a Dios! A la lucha, 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 alabarnos el nombre del Señor. Si servimos así, no estamos en nada. No estamos en nada. Porque el servir tiene que ser de acorde al amor del Señor, al Señor. Cuando uno sirve por amor al Señor, algo acontece. Dice la palabra que lo que usted pide en secreto, se le será dado. En público, ¿verdad que sí? Ahora bien, cuando usted sirve en secreto, también se le será dado. Cuando usted sirve de acorde a lo que el Señor manda, por amor a Él. Dice el Señor que hay que hacer todas las cosas por amor a Él, a Jesucristo. ¿Para que Él pueda qué? Para que Él pueda hablar con nosotros, para que Él pueda ayudarnos a Él. ¿Por qué te pasa? Hay muchas cosas que están aconteciendo hoy en día. Hay muchas cosas, mira. Muchos están sirviendo para que la sociedad lo vea y lo catalogue como un cristiano. Escucha esto, muy bien. Lo catalogue como un cristiano para que, bueno, tal vez tienen un buen testimonio delante de los hombres. Tenemos que tener un buen testimonio primeramente delante de Jesús y después delante de los hombres para que sea mayor nuestra gloria. de Dios. Hay que lo va a hacer así de lo que me da. Dame un aplauso, un aplauso. Sobre lo que le digo en Especio 4, 1, 2, la palabra no habla allí del amor. La palabra enseña que el fruto principal del cristiano es que por amor el Señor hizo tal cosa, por amor el Señor hizo lo otro, por amor el Señor entregó su vida por usted y por mí, por amor el Señor levantaba para mí. ¿Usted cree que si no hubiera sido por amor a alguien? Al Padre Celestial. Porque Él amaba al Padre, por eso hacía todas las cosas, por amor. Él les enseñó algo. Ahora bien, usted y yo, por amor, tenemos que cada día someterlo primeramente a la palabra. Después de la palabra todo viene bien, bien. Porque si Dios se salmete al hombre, a la palabra de hombre, no va a salir nada bien. Nos sometemos a la palabra unánime, buscando a los demás, ayudando al hermanito en algo, no sé, algo, algo tiene usted que hacer con el hermanito, algo del hermanito está pasando, padeciendo, que nos necesita usted y a mí. Este tema me cortó, a mí, mira, me ha cortado así, vea. Gloria a Dios santo. Porque fue el Señor que vino. a Dios a la gloria. Le voy a contar que este testimonio del tema, ¿dónde fue que me llegó ese tema? ¿Dónde el Señor me lo trajo a la cabeza o el Espíritu Santo? Yo estaba en de Jonathan, arrodillado, orando. Me hice muy bien. Y había muchas personas allí y el Señor me ministraba a través del Espíritu. Gabriel, aprende a servir. Aprende a servir. No permita que te sirvan a ti de más. Porque usted sabe lo que pasa. El servir complica muchas cosas. El Señor dio muchas enseñanzas. Cuando el Señor en la cena le lavó los pies a los discípulos, el Señor le implicaba a ellos lo que era el servir ahí unos a otros. La mano es que yo le voy a servir a usted. Escúcheme bien. Yo le voy a servir a usted y usted no me va a servir a mí. Porque no estamos en nada ahí. Ahí, bueno, ahí ganó ¿sabe quién? El que sirve. Usted pierde. Si usted sirve y yo sirvo, estamos ganando los dos. Amén. ¿Por qué lo que pasó? Lo que le dio. Cuando el Señor dijo a los discípulos que sirviesen unos a otros, ¿por qué es que si usted lleva la palabra a las calles y el otro no? Bueno, va a ganar usted y el otro no. Aquí el que trabaja se le paga y el que no trabaja no se le paga. ¡Gloria! 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 Seguimos hablando del servir porque ese fue el tema que el Señor me dio. Si no vamos a Moisés, al libro de Moisés, sabemos mucho las teorías de Moisés. Moisés sirvió por amor a quien, el Padre Celestial. Sirvió tanto a ese pueblo mal agradecido porque haremos mucho mal agradecido y como quiera tenemos que servirle. ¿Usted sabe por qué? Porque a través de sus testimonios sirviendo, ellos pueden llegar a qué? A dar fruto. Ellos pueden llegar a ser uno igual que nosotros. Por eso es que Moisés servía al Señor y dejó al pueblo porque había amor. ¿Me escuchan esto? Es la muerte principal en todo. Había amor en Moisés. Le servía al pueblo. Duró cuarenta ve... ¡Ay, santo! Cuarenta años varón en el desierto pasando, deshaciendo y seguía sirviendo. ¿Por qué? Porque le quería a un Dios vivo. Porque no le quería a un hombre. Él no quería lo que usted no pueda dar porque yo le sirva. Yo, ejemplo, él no le creía en lo que María poniendo el pasado en el presente. En lo que María por cuando yo le sirva no pueda dar. Gloria a Dios. Uno tiene que servir por amor a Dios primeramente. Gloria a Dios. Por eso es que él le servía al pueblo. Él le servía y el pueblo le hacía y le hacía y él le seguía sirviendo. Pero llegó un momento a alábales que él vive. El Señor dijo hasta aquí ha llegado que llegó el tiempo. Ya es el tiempo de que te vayas conmigo. Porque todo tiene un fin aquí. Tengo que la sierra partió hoy. Me contaba un testimonio la sobrina de Ana Celeste sobrina ella me decía que la sierva la cual partió ya dijo que no se perdía la prédica del jovencito del niño de ocho años que fue a predicar allá. Que si fuera arrastrándose ella se iba porque ella quería servir primeramente a Dios y vemos que hubo un tiempo todo tiene un tiempo vemos que ya partió ya partió pero la gloria escucha esto la gloria de Dios está sobre ella y ella sobre la gloria porque ella está en gloria eso es lo que nosotros tenemos que buscar seguir sirviendo no importa las dificultades nosotros pasamos por dificultades a diario y queremos echar para atrás mucho yo lo veo lo podemos en vano queremos echar para atrás mucho de nosotros pero yo le digo algo hermano mire en los momentos más difíciles Dios lo lleva cargados a usted Dios lo lleva cargados a Dios a la gloria a la gloria Dios lo lleva hermano en el momento más difícil yo soy joven y tal vez dirán pero a él no pasa dificultades no, no, no todos pasamos dificultades todos pasamos dificultades y pensamos muchas veces en ir atrás porque somos seres humanos pero cuando usted se pone esa meta usted implica la meta y se pone a darle mente a la palabra a la palabra y dice yo no voy a mirar atrás yo voy a servir yo voy a servir no importa lo que el diablo diga yo voy a servir hacia adelante con mi meta de llegar al reino porque como usted sirvió en la tierra y usted se lo viene como usted sirvió en la tierra así le pagan en el cielo así que trate de servir para que se vea esa gloria porque hay coronas diferentes en el cielo hay diferentes coronas para cada quien diferente corona hermano eso no es un juego eso es real aquí ascienden de capitán en coronel aquí ascienden de corona en corona de gloria en gloria alábalos 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 oh gloria a Dios oh gloria a Dios pero vemos también otro profeta que sirvió que sirvió y a lo primero destruyó por eso es que digo cuando uno sirve cuando uno sirve a ese que uno sirve puede también servirle a otro alábalos Dios tiene el poder de cambiarlo vemos que Pablo llamado Saulo del cual nuestro pastor le gusta predicar mucho porque hay tanto que cortar por ahí que nosotros queremos predicar de ahí porque fue un hombre valiente un hombre que persiguió la iglesia como todos lo sabemos la persiguió destruyó parte de de los hermanos de la iglesia parte de nosotros porque si ellos fueran de la iglesia en aquel pasado de nosotros ahora somos hermanos como quieran porque yo voy a ir por los signos también alábalos que pasa vemos que Saulo destruyó parte pero a Saulo hubo alguien que le sirvió le sirvió la palabra le dio la palabra quien fue Jesús de Nazaret adiós a la iglesia al ver que Jesús le sirvió con tanto amor porque ahí es que está la clave el servir pero el servir con amor aleluya el Señor le sirvió con tanto amor le dio Saulo Saulo que pasa porque me persigue aleluya tú no persigues a mi iglesia me persigues a mí entonces él reflexionó él reflexionó entonces dijo ¿y qué yo estoy haciendo? así como el Señor me sirvió a mí yo tengo que servir vemos lo que Pablo lo que aconteció con Pablo Pablo fue de diferentes ciudades naciones tal vez bueno arriesgó su vida sobrenaturalmente vamos a decirlo algo que nosotros hoy en día no podemos hacer por miedosos que somos muchas veces por cobarde pero tenemos una esperanza y no hay fuerza porque somos hijos de Dios entonces Pablo arriesgó su vida por ellos siempre vivía aconsejándole sirviéndole a las diferentes iglesias sirviendo y aconsejando sirviendo y aconsejando para que ellos también busquen lo que el Señor le dio a él de ese gozo de esa paz porque cuando usted sirve escuche la palabra es mejor dar que recibir dice dice algo un aloje que usted dice o un beso bíblico que dice es mejor dar que recibir es mejor servir que te sirvan verdad que si ahora bien cuando usted da usted recibe usted recibe mucha enseñanza la palabra enseña que Salomón dice que es mejor es mejor la sabiduría que ser millonario verdad que si pues entonces usted quiere mucha enseñanza si además de la enseñanza cuando usted sirve usted adquiere de los cielos algo que usted no puede ver pero que con el tiempo a través del tiempo lo tendrá en sus manos por eso es que debemos de servir servir con amor servir por amor a Cristo ayudar al que necesita porque muchas veces queremos ayudar con nosotros mismos queremos ayudarnos nosotros mismos como la de la iglesia a la de la congregación ahora bien el sol no sale para todo amén amén explíquenme eso el sol sale para todo oiga aquí no puede haber distinción de personas no, no, no para usted servir no puede haber distinción de personas usted sirve no es lo mismo servirle a un hermano que a uno que anda en la calle impío o inconverso porque usted tiene que andarle con más cuidadito usted le sirve porque usted quiere servirle al señor pero con más cuidadito pero tiene que servirle mucho más sano desde que los ciegos lo hacemos el inconverso de la vista gorda el inconverso alaba no salve para él también no salve mi hijo de Dios tenemos que servirle a eso a eso que están en los hospitales que aunque estén enfermos que aunque estén con la pata así el señor lo sanaba y servía dando de salida a todos ustedes yo somos mitos a través de Cristo y que lo que pasa tenemos que servir también en los hospitales en las cárceles en todos sitios ustedes yo tenemos que servir y dar ejemplo porque ya somos a sal nosotros somos a sal ya nosotros no somos los amados somos los dulces y tenemos que endulzar el mundo endulzar el mundo con nuestra presencia a través de Jesús del Espíritu Santo con la enseñanza a través de la Biblia eso es lo que está pasando hoy en día son tantas cosas que nos están pasando a nosotros por cabezú porque es que somos a cabezú que hay que pedir al señor escuchen muy bien hay que pedir al señor como dice el patente que haga una maldad y no de cabezazo toma toma cambia cambia porque el tiempo se agota así como se fue nuestra hermanita no podemos ir nosotros mañana por eso que tenemos que estar preparados preparados ahora bien ah no yo estoy preparado yo veo la iglesia diario yo soy bueno con mi vecino con mi vecino y lo demás hay muchas cosas que implican en nuestra vida que tenemos que prepararlo y sacarlo fuera de nosotros y entrar lo bueno para poder ser salvo y si no nos preparamos lamentablemente podemos caer oiga con 50 30 20 10 años en el evangelio podemos caer y es mayor la condenación eso la mano corta para usted para mi eso la mano le corta a usted me corta a mi tal vez ustedes se ponen a pensar no quería predicar de aquí escuchen muy bien no quería predicar de aquí abajo pero cuando usted sigue donde yo vivo porque no está muerto dice bien cualquier cosa puede acontecer no me voy a meter más para adentro lo voy a dejar cualquier cosa puede acontecer cuando usted le sirve a un Dios vivo entonces si usted está usted está tranquilo y reflexione la palabra para que no le pase algo malo para que no le pase como le pasó a Caín con Abel que ella que tenía que la ganancia en sus manos más bien el Señor lo desterró y tenía que comer no sé si el espino no sé si pasó todas las calamidades por eso que tenemos que creer en ese Dios vivo y no de boca y no de boca sino con hecho y de corazón Dios está vivo no hermano créalo en su corazón y si usted no ha experimentado de que Dios está vivo eso también busque eso en lo oculto en lo secreto para que conozca a un Señor vivo que vive y que le escuche bien háblele al Señor mucho queremos que al Señor no háblele al Señor se le habla como yo estoy hablando ahora se le habla pero con claridad del corazón de lo de adentro para afuera de adentro dice la palabra primero y después de afuera por eso que se le habla con lo de adentro con la verdad y si nos vamos al tema seguimos con el tema el servir gloria a Dios cuando usted le sirve a un pastor bueno alaba porque es brujo bueno algo tiene que acontecer no sé si de aquí a 10 años nos vamos a ir a lo terrenal ahora cuando usted sirve a un pastor bueno usted tiene la esperanza y la fe de que pueda acontecer algo en su vida no sé si es como pastora evangelista o misionera o la mano derecha o la izquierda pero usted tiene esa fe por eso es que el que servir por amor a Cristo primero deja mucha ganancia ganancia y no la ganancia del dinero sino la bendición que viene del Dios que es la mejor la ganancia del Señor es la mejor esa ganancia que se ve ahí es vanidad muchas veces nos llega a nuestra mente lo digo por mi nos llega a nuestra mente esa ganancia que hay pero esa ganancia perece porque así como usted nació usted sabe el día que nació pero no sabe el día que muere tenemos los planes ah padre mire yo sé que yo en par de años yo seré profesional que en par de años yo estaré ganando 30 mil pesos pero no te acuerdas que estás en el mundo que puede padecer en cualquier momento y llegamos al tema que hay que estar preparado otra vez por eso hay que estar preparado no da elementos de aquí no da elementos de aquí señor señor mientras no si usted tiene 24 horas de descanso cojala las 24 horas para Dios usted sirve ahí sirve son cuantas cosas que tenemos que hacer hay gente perdiéndose ahí afuera cuando usted predica usted está sirviendo tenemos que ponernos la pila en el predical porque el señor le dice a los discípulos pues eso es lo que le digo que salgan por la nación a predicar mi palabra usted está sirviendo con el predical y estamos flojos en eso lo digo porque lo estoy observando tenemos que ponernos la pila partió la hermana se fue para el reino pero usted no sabe lo que han partido hoy en el mundo en el mundo cuando usted y yo muchas veces no le dan una palabra porque cada vez usted no quiere darle la palabra quiere la palabra para él ¿qué dice la palabra? pero porque por gracia recibiste usted también por eso que tenemos que servir y al tal al tal de lo que usted ha recibido da la palabra del señor yo voy a dejar aquí este mensaje y acuérdense del tema servir con amor o por amor a Cristo servir servir que no se olvide eso porque si usted no sirve usted no se va a leer o si usted se va abajo siga sirviendo con amor con alma cada hermano aquí cada día va a tener un condido más si usted ve que pasa algo con un hermano escuche muy bien usted tiene un día o dos que no lo ve mire va a ir a visitarlo porque usted no sabe lo que está pasando en su familia o lo que está aconteciendo y si usted le ayuda a él usted está ayudando a quien a Dios usted está ayudando con Dios porque el que se mete con nosotros se mete con Jesús y se va a pagar que Dios le bendiga que Dios le bendiga